Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video Si bien tengo Epic 7 de fondo, no es un video de Epic como tal Ok, de que trata este video Los convoco a los guapos y guapas de este canal Para pedirle su opinión, de que va Bueno, de mas juegos que quieren que suba al canal Ok, para traerlo acompañado de lo que se viene trayendo Ok, si no sabes te cuento que se sube en este canal Se sube Epic 7, se sube Konosuba, se sube el Gran Cross o el 7DS pues Y también se suben resubidos de Twitch De ya sea yo o mi hermano que grabamos juegos que nos gustan Y los subimos, ok Los resubidos de Twitch los vamos a seguir trayendo Pues porque nos gustan y tal Y también voy a seguir trayendo el de mas contenido, ¿no? Pero este video va mas enfocado a Que mas quieren que suba En plan, que contenido nuevo Ya sea un juego nuevo O un juego que ya tenga rato También, tened en cuenta que Si me piden un juego y tal Pero no voy a tener todo así al inicio full O sea, no, no, no Es si, voy a echarle ganas Voy a subir los personajes O avanzar en el juego como sea y tal Pero serían como que tutoriales o videos de alguien que está empezando apenas O sea, porque A no ser que de la casualidad que algún juego que recomienden Ya lo tuviera avanzado en el pasado Pero por algún motivo lo dejé Podría ser Lo retomaría de donde lo dejé, ¿ok? Pero eso vendría siendo, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Bueno, principalmente para traerles más contenido Se entretengan en el canal Y se pasen más por aquí Pero bueno, eso vendría siendo principalmente el tema A tratar Tampoco esperes que en día uno tenga todo a tope No, tampoco, tampoco Pero bueno Espero su opinión en la caja de comentarios Si veo que son muchos comentarios Tomaré en cuenta los que tengan más likes Y si son muchos Que tienen muchos likes Igual ya hago una encuesta en la sección de comunidad Para ver, ¿no? Cuál subir O sea, principalmente es eso Pero bueno Eso vendría siendo todo por el video de esta ocasión Gracias por estos minutitos Y si tienes alguna sugerencia de algún juego Eres libre de dejarlo en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas